jajajajaja ¿No entienden? Por favor, no entienden Mi día ha sido perfecto hasta ahorita ¿No entienden? ¡Mi día es perfecto hijos de la chingada! Tus argumentos son estupidos ¿Qué?, es que neta no puedes entender lo que me faltaba hoy Ir con un retrasado mental Ah que cagado, estaba a punto de decir lo mismo Es neta, ya se van ¿Por dónde empiezo? ¿Por tus mentiras? ¿Por tu cobardía o por tu bajeza? ¿Qué cara que me descuido te robas mis pinches donitas? ¿Y qué de la asquerosa madriguera que llamas cuarto? ¿Que uses mi cepillo de dientes cara que no estoy? No doy cuenta, ¿eh? ¿Y el cadáver de la mujer que amaneció en tu cuarto? ¿Tu enfermiza obsesión con Ari Boroboy? Es neta Si de algo estoy seguro es que no tengo una obsesión con Ari Boroboy Pero eso, eso ya no importa ¿Hoy o vamos a dejar el pasado atrás? Bueno, y por eso es que trajimos a unos de tus mejores amigos para ayudarte Estamos aquí para ayudarte Esto no es lo que creo que parece Esto, esto, Yaya, es una intervención Y lo hacemos porque te amamos Yayo, relájate Mira, a ver, ¿por qué no nos sentamos todos y vamos a acabar esto antes de lo que crees? Bueno, empecemos contigo ¿Puedes leer lo que escribiste, por favor? Yaya, cuando te veo, no te reconozco Y me duele Me duele al punto de no poder seguir Vamos a conquistar el mundo, sonrisa, sonrisa Tú me decías eso, cara, que tenía un problema Recuerdo también cuando me dijiste que intentarías cambiar tu vida desde el principio Que esta vez sí lo ibas a intentar Me miraste a los ojos Me tomaste de la mano Y con tu sonrisa tan característica tú me dijiste Todo estará bien Hoy no lo está Hoy nada está bien Y temo que nunca lo vuelva a estar Ni siquiera Te conozco Póquer ¿Puedes leer lo que escribiste, por favor? Muerta, sangre, mamá, dolor, pecado, redención ¿Qué? Me dijeron que lo primero que se me ocurriera Está bien Hiciste lo que pudiste Esta noche Todos hemos hecho lo que hemos podido Ahora Es tu turno A ver, idiotas Yo no necesito ninguna pinche intervención ¿Ok? Ninguna de las pelijas que acabo de decir Son pinches relevantes ¿Ok? Y tú por lo menos eres un puto doctor No, pues Tengo un diploma en ortodoncia En la UVM Todo esto es porque les dije que se fueran a la verga, ¿verdad? Oye, pero déjame a chicar ¿Qué? ¿De dónde verga sacaste este hijo de la chingada, güey? ¿Yo no viste? ¿De dónde nos hacía? ¿Qué? Gracias por ver el video.